5-8-6-5, ANC, ART, 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 CICHO 5-6-0, 1-3 derecha, Viento calmo, autorizado a despegar. Derecha de 1-3 derecha, CICHO 5-2-6-0. CICHO 4-3-1, detrás D321 en final, roda posición 1-3 derecha y mantiene detrás, buen día. Denga, buen día, el paso 321 en final y ensamaba a posición, mantenemos pistón 1-3-2 deé. derecha detrás del 4-3-1 y 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